El pueblo unido jamás será vencido. Y bueno, esto va a funcionar, va funcionando y todavía tenemos mucho recorrido, por lo que no tenemos que cansarnos, tenemos que pensar que esto lo vamos a ganar, como tantas cosas, y que tenemos que conservar las fuerzas. Bien, vamos a ver esta concentración. Es una movida que estamos realizando a nivel europeo para ponernos a la aprobación por el Parlamento Europeo del Tratado Z. Que une la Unión Europea contra Canadá. Así como hemos conseguido parar el TTIP, sí que pensamos que vamos a poder conseguir parar el Z. Más de 3 millones y medio de firmas de ciudadanos y ciudadanas europeas han dicho no al TTIP y al Z. Miles de personas han salido en la calle en toda Europa. Hoy nos movemos juntamente con muchas otras ciudades europeas para decirles que este tratado es un tratado que beneficia a las grandes corporaciones, a las multinacionales y no a las personas. Por eso estamos aquí, contra el Z. Lo que nos importa, el Z no lo recorta. Lo que nos conviene, el Z no lo tiene. Lo que nos importa, el Z no lo recorta. Lo que nos conviene, el Z no lo tiene. Upa, 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 el Z nos preocupa. Upa, 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 el Z no nos preocupa. Ale, 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 el Z no nos vale. Ale, 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 el Z no nos vale. Ea, 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 el Z no es cabrea. Ea, 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 el Z no es cabrea. Ea, 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 el Z no es cabrea. El CETA no protege los derechos laborales, ni la salud, ni la seguridad, ni el desenvolvimiento sostenible, pero es ejecutivo a la hora de proteger los inversores, los que no les exigen ninguna obligación. El CETA no permitiría ejecutar políticas que reduzcan las desigualdades, ya que limita seriamente la capacidad de los gobiernos estatales, regionales y locales para crear, expandir y regular los servicios públicos e incluso para revertir liberalizaciones y privatizaciones. Además, al alargar la vida de las patentes, el CETA provocaría un aumento del precio de los medicamentos, de las semillas, de productos culturales y de la investigación. El CETA no permitiría ejecutar políticas que reduzcan las desigualdades, ya que limita seriosamente la capacidad de los gobiernos estatales, regionales y locales para crear, expandir y regular los servicios públicos y, hasta que, para revertir liberalizaciones y privatizaciones fetas. Nos dicen que es comercio y no lo es, derechos del pueblo, derechos del pueblo del revés. Nos dicen que es comercio y no lo es, derechos del pueblo, derechos del pueblo, derechos del pueblo del revés. El nivel de competencia que imposa el CETA expulsaría del mercado a los agricultores, los empresarios y profesionales, transformando malauradamente la nuestra alimentación, los procesos de producción y las compras públicas y impediendo el desarrollo sostenible. El CETA impediría la aplicación de políticas destinadas a la consecución del pleno empleo y la estabilidad de precios, ya que una mayor liberalización de los mercados financieros haría a las economías más vulnerables a las crisis financieras. Informes independientes sobre los impactos económicos de la aplicación del CETA predigen que se pedirían llocs de trabajo, tanto a la Unión Europea como a Canadá y que los sueños generales para este modelo de comercio serían, sobre todo, para los propietarios del capital con el consecuente aumento de la desigualdad. Con el CETA se legalizaría un sistema de justicia paralela, exclusivo para que las multinacionales pudieran defender sus beneficios demandando a los gobiernos ante tribunales especiales de arbitraje por políticas que afectan a sus beneficios. Con la mala nominada cooperación reguladora en el CETA, los tecnócratas de Brusselas y de Ottawa, junto con los gobiernos de las multinacionales, decidirían qué ley y norma habría de ser abolida o introducida y los parlamas nacionales y el Parlamento Europeo, no tendrían nada que hacer, nada que decir. El CETA establece un amplio acceso a las empresas transnacionales, extranjeras, a las compras públicas de ventos y servicios, la cual cosa limitaría la capacidad de los gobiernos para establecer cláusulas sociales o medioambientales en los contractes. El CETA aumentaría la carga sobre los países menos desarrollados, porque dificultaría la fabricación de medicamentos genéricos al alargar la vida de las patentes por el reforzamiento de los derechos de propiedad intelectual. Un gran mercado desregulado entre la Unión Europea y Canadá llevaría a una carrera hacia el abismo, en los estándares sociales y medioambientales. El CETA no prioriza el desenvolvimiento económico y social sostenible, ni promueve la ocupación, ni garantiza el cumplimiento de los convenios fundamentales de la OI, de la Organización Internacional del Treballo, ni protesece los servicios públicos y medioambientales, ni fomenta los estándares laborales y medioambientales, ni se ha negociado de forma transparente y democrática. El CETA mantiene el ICS, un sistema de resolución de conflictos entre los inversores y los estados que permitiría a las corporaciones demanar a los gobiernos que protegeixen los intereses de los intereses de los ciudadanos, si consideren que ponen en peligro los intereses económicos, eludiendo los tribunales de justicia y el ordenamiento jurídico nacional o europeo existente. El CETA no incorpora mecanismos de reforzamiento de los derechos laborales y el crecimiento sostenible, ni chanchanchanchión, sino que es limita a declaraciones buides, en contraposición a la protección de los derechos e intereses de las corporaciones. El CETA condena a los pequeños agricultores y agricultoras en la Unión Europea y Canadá a presiones competitivas que ponen en riesgo su subsistencia, impide las políticas de compra pública de alimentos locales, amenaza los estándares de producción y procesamiento de alimentos e imposibilita una agricultura sostenible. El CETA imposa obstáculos a las regulaciones y reforza el papel de los lobistas en las corporaciones. En los procesos de la elaboración de las políticas públicas posan en peligro la adopción de políticas de interés público. El CETA producirá pérdidas de puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá y que los pocos beneficios serán para los propietarios del capital, lo que supondría aumento de las desigualdades. El CETA no garantiza el principio de precaución en la política reguladora que existe en la Unión Europea. Es decir, no se asegura el mantenimiento de las medidas para proteger a los consumidores, la salud pública y el medio ambiente. ¿Por qué han de parar el CETA? Porque es un ataque a los servicios públicos. ¿Por qué han de parar el CETA? 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 que hemos preparado el Día Europeo de Acciones Descentralizadas contra el ZETA. El Tractat Económic y Comercial entre la Unión Europea y Canadá, ZETA por sus siglas en inglés, también conocido como el TTIP canadén por sus similitudes con este acuerdo, se encuentra en la fase final del proceso de ratificación. El 24 de genero el ZETA es votará en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y el 14 de febrer es fará la votación definitiva al POU de Estrasburgo. En caso de ser ratificado, amplias secciones del Tractat comenzarían a aplicarse provisionalmente abans de la ratificación final por parte de los diferentes parlaments estatales. El ZETA ha estat cuestionado por amplios sectores de la sociedad civil, tanto a la Unión Europea como a Canadá, por no oferir garantías respecto a la protección del medioambient y los derechos fundamentales de las personas. A la Unión Europea, gairebé 4 miliones de personas, han signado una petición en contra del ZETA y el su tratado beso, el TTIP. El ZETA autorizaría a milers de empresas transnacionales a demanar a los gobiernos si estos adoptaran medidas para la protección de la población y del planeta a través de un sistema de resolución de conflictos inversor-estad, ICS, un auténtico sistema legal paralel al que las corporaciones pueden acudir para defender sus propiedades derechos, eludiendo, así, los tribunales existentes. Claramente, en contraste con los derechos de las empresas transnacionales, las disposiciones del ZETA para los derechos laborales y desarrollo sostenible no pueden ser ejecutadas mediante sanciones y se quedan en declaraciones buidas que no equilibren otros capítulos del tratado que afecten los derechos de los trabajadores o la protección del medioambient. El ZETA limita seriosamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir las liberalizaciones y privatizaciones de los mismos. El ZETA, el Canadá y la Unión Europea serían más vulnerables a las crisis financieras, ya que se produciría una mayor liberalización de los mercados financieros. Un estudi independent dels impactos económicos del ZETA prediu que es pedrien llocs de trabajo tanto a la Unión Europea como a Canadá y que los chiquitos beneficios del tratado serían fundamentalmente para los amos del capital, con el consiguiente aumento de la desigualdad. El ZETA podría aumentar el preu de los medicamentos que impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad de la Unión Europea y del Canadá para actuar contra patentes abusivos. Les normes del ZETA, pel que fa a la cooperación reguladora, posarían obstáculos adicionales a las regulaciones gubernamentales de cualquier nivel y reforzarían el papel de eslobistas empresariales en los procesos de elaboración de políticas públicas. A los dos costados del Atlántico, el ZETA exposaría a los agricultores a presiones competitivas que minarían el su modo de vida, posaría obstáculos a las políticas de compra pública de alimentos locales y amenazaría los estándares europeos de protección y procesamiento de alimentos, fent imposible el desenvolvimiento de una agricultura sostenible. Las medidas para proteger los consumidores, la salud pública y el medio ambiente serían posadas en cuestión por el ZETA, ya que ni en el texto ni en las declaraciones anexas se protegeixen explícitamente el principio de precaución europeo. Por estos motivos y muchos otros, las organizaciones que formen parte de la campaña Stop the TIP-Z-TISA hemos convocado hoy, día 21 de gener, una jornada descentralizada de movilización en todo el territorio de la Unión Europea. Amb estas acciones volem mostrar el nuestro rebuig rotund a este Tractat que va molt més enllà del comercio. I combinem al Parlament Europeu, al Parlament Canadienc i als parlaments estatals, nacionals i regionals que tenen veu i vot en el procés de ratificació a defensar els drets i els interessos de les poblacions que representen contra les amenaces del ZETA, votant en contra de la seua ratificació. Els interessos comercials no poden estar per damunt de la democràcia, dels tres de les persones i del planeta. Per això ho diem, no al Z, no al TTI. Les nostres vides importen. I ara els compars d'Estrela Dolce, que molt amablement ens acompanyen avui, molt agraïdes i molt agraïts tots perquè esteu ací, van acabar en una cançó importantíssima per al País Valencià, la Moixaranga. I ara els compars d'Estrela Dolce, que molt amablement ens acompanyen avui. I ara els compars d'Estrela Dolce, que molt amablement ens acompanyen avui. Música Música Gracias por ver el video.